El último estudio que hubo sobre la encuesta de indicadores laborales del Ministerio de Trabajo de la Nación en el año 2016 sobre esta temática, también hubo uno en el año 2015, muestra situaciones diferenciales en relación al ausentismo entre varones y mujeres. Nosotros en este punto analizamos que la licencia por día menstrual en general es una licencia que se venía dando efectivamente porque cuando las mujeres tienen picos agudos de dolor no pueden ir a trabajar. Esto no sucede durante todo el ciclo menstrual ni durante todos los meses. Las mujeres de hecho muchas veces por, digamos, prejuicios vinculados a la necesidad de cumplir con el trabajo suelen no tomársela y seguir medicalizándose para poder sostener sus tareas en los días de dolores agudos. Muchas veces tienen que utilizar las faltas justificadas para, digamos, esparcimiento, recreación que tienen en casi todos los convenios colectivos de trabajo y que también está prevista en el Estatuto del Empiezo Público Municipal para justificar la falta ante esta situación. Sí, lo que resta ahora es la reglamentación que queda a cargo del Ejecutivo, ¿no? Yo personalmente también tenemos una marcada posición de defensa de la agenda, diciendo que somos feministas, digamos. Pero también creo que cuando se exceden, cuando se avanza demagógicamente y con institutos que no se adecúan a lo que está pasando como argentinos, en vez de avanzar retrocedemos la banda del Ejecutivo. La verdad que el empleo municipal es un empleo que ojalá todos estuvieran en el mismo estándar, no se trata de igualar para abajo, pero uno no puede copiar la desigualdad que existe. Ni hablar con el empleo no formal, que el 50% de la Argentina, pero incluso con el empleo formal. Entonces, otorgar un día más de licencia nos parece una cosa absolutamente fuera de contexto y de una manifiesta inequidad para el ciudadano de Córdoba que le paga el sueldo a los arquivos públicos con lo que aporten sus impuestos.